qué tal gente cómo están hoy les traigo lo que es la nueva actualización 21H1 de windows 10 vamos con el intro y comenzamos 21H1 será la primera actualización del sistema operativo ésta como todos los años llegará a los usuarios en la primera mitad del año 2021 concretamente a lo largo de la primavera entre abril y mayo puesto que en este mismo periodo de tiempo microsoft también va a lanzar su windows 10x puede que 21H1 no sea una actualización tan grande como que habría de esperar por supuesto que 21H1 traerá novedades y nuevas características sobre todo en las que hemos ido viendo hasta ahora en la rama insider de windows y que fueran implementadas en la actual october 2020 pero desde luego lo más importante de cara a la primavera de 2020 es el lanzamiento de windows 10x por lo que microsoft va a prestar una especial atención a este sistema operativo 21H2 el amanecer de zoom bailey la segunda actualización del año que viene será 21H2 y viendo las planificaciones de años atrás que habría de esperar esta fuera una actualización pequeña centrada en dar un mantenimiento básico al sistema con y corregir errores sin embargo según hemos visto días atrás puede que no sea así microsoft está preparando un cambio radical para la interfaz del sistema operativo cambio que ahora mismo recibe el nombre de zoom bailey esta nueva apariencia traería a windows 10 muchas de las características y apariencias de windows 10 x además mucho más front design en todos los apartados del sistema también podríamos ver un nuevo explorador de archivo y las ventanas y demás elementos de windows tendrán esquinas redondeadas sin duda este será el cambio más grande de la interfaz de windows 10 de su historia por este motivo puede que microsoft cambien sus extensiones de cada año que viene windows 10 21h1 sería una actualización menor para no hacer sombra windows 10x y 21h1 sería en ese caso la actualización grande que traerá el al sistema una gran cantidad de cambios y por supuesto una nueva interfaz totalmente renovada te recordamos que puedes probar que si tienes curiosidad por este sistema operativo muy fácilmente bueno esto fue un pequeño resumen espero que les haya gustado suscríbete para que me ganes en agresiones nos vemos en el próximo vídeo y y